Buenas tardes, les saludo con gusto y en segundos les presento la información más relevante generada hasta el momento. Este domingo 7 de julio del año 2013, más de 4 millones de poblanos elegiremos autoridades para 217 ayuntamientos y 41 diputaciones locales. La hora límite para que usted acuda a votar es a las 6 de la tarde. Después de ese momento, usted ya no podrá hacer efectivo su derecho al voto. El coordinador de campaña del candidato a la presidencia municipal por la coalición Puebla Unida, Fernando Manzanilla Prieto, reconoció que hasta el momento no cuentan con informes relacionados al nivel de votantes en lo que va del proceso, que hasta el momento se ha mantenido en un clima de tranquilidad. El Partido Revolucionario Institucional exigió a la autoridad estatal garantizar las condiciones de seguridad a todos los poblanos para que puedan salir en estos últimos minutos a emitir su voto, así como al Instituto Electoral del Estado ofrecer total imparcialidad en el proceso. En entrevista al dirigente estatal, Pablo Fernández del Campo, señaló que desde hace varios días se han registrado una serie de hechos que han puesto en riesgo la transparencia y validez de la elección, por lo que insistió que es una obligación de la Administración estatal ofrecer las condiciones mínimas de tranquilidad para asistir a las casillas. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ortega Pacheco, descartó que los resultados de la jornada electoral del 7 de julio pongan en riesgo el Pacto por México y exhortó a los partidos políticos a respetar el voto de los ciudadanos. También le informo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República puso en operación un despliegue ministerial en las entidades federativas, donde hay comicios este domingo. El dispositivo incluye delegaciones de la FEPADE conformadas por agentes del Ministerio Público Federal especializados y seleccionados para tal fin. El despliegue se realiza en Aguas Calientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, en Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Y en el dato curioso de la jornada, pues el candidato Morris recibe votos en Veracruz, donde fue postulado por ciudadanos a la Alcaldía de Jalapa, ante el hastío de otras opciones políticas. En Facebook, candidato Morris, se publican fotografías de votos para el gato, que representa el voto en blanco de los comicios de este domingo. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.